El hombre que tiene más pasos de baile que un instructor de zumba, Charles Ratton. Bienvenidos a este subprograma, Un Show Más. Aguanta, aguanta. ¿Cómo es con Un Show Más? Sí, Un Show Más, Samaniego, porque es que así es que nos lleva el gobierno a este país. Ah, de show en show. De show en show, Samaniego. Ah, tiene rato en show. Oye, todos los días es Un Show Más, Un Show Más. Oye, ¿hasta cuándo? Y yo ya no le quiero poner a mi nombre, ya, ya, no, no, se va a llamar Un Show Más. Ah, bueno. Y estaba peleando entre ese nombre y otro que tengo por ahí. Sí, sí, pero este es como fuertón, como fuertón. Las idiotas del gobierno. ¿De qué idiota están hablando ustedes? Cálmate, que tú sabes qué idiota estamos hablando. De los idiotas del gobierno. Oye, Samaniego, acuérdese que esto es un chiste. Ningún chiste, esto es de verdad. Échate para allá. Bienvenido, enfócame ahí. Te voy a decir por qué. Porque si ellos a mí me llaman Mentecato. Ajá. Si ellos a mí me llaman Marginal. Ajá. Si ellos me llaman Ñañeco. Ajá. Aquí en tu programa. En el mío. Yo te voy a decir, idiota. ¡Oye! ¡Oye! ¡Santa y en ley seca! ¿Qué ley seca del carajo? O sea, ley seca me la paso por la barba. ¡Oye! La barba, me la paso por la barba. ¿Qué ley seca del carajo? Yo compré mis whisky, se hace tiempo. Escuchamos como un alcohólico. ¡Jamás! Alcohólico jamás. Yo soy un borracho conocido. ¡Oye! Porque es mejor ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo. ¡Oye! Y si no, pregúntale a Alma, a Ferrufino, a Genaro. Oye, a ellos le gusta que lo reconozcan cuando dé... Oye, oye. ¿Qué pasó? Estamos grabando. Estamos grabando. Demasiados filósofos en el gobierno. Y parece que es una epidemia. Oye. Se contagia con facilidad y se les va pegando a los otros, a los otros. A los que ya estaban así. A los que ya estaban tontitos así, ya medio moribundo, también les tocó la epidemia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se quieren matar! ¡Se quieren matar! Se me ocurrió una idiota. Se me ocurrió una... Y quieren aportar ideas, quieren aportar ideas. Y nada, señor mami. Nada. Es el caso, es el caso, por ejemplo, de los miembros del cuerpo de bomberos de Chiriquí, Samaniego. ¿De qué parte del cuerpo eran ellos? Bueno, ellos eran uñas y mugres, Samaniego. Sí, porque parece que parqueaban juntos, para arriba y para abajo, desde pelados. Dice que se jalaban la manguera, imagínate. ¡Oye, se mangueleaban! Oye, que se jalaban la manguera. Ya empieza con lo de sentido. Una más y cierro el show. Bueno, la cosa es que ellos eran grandes amigos. Trabajaban juntos, de bomberos. Dice que allá en Chiriquíban y le apagaban el fuego a todas las chiricanas, imagínate. ¡Oye! Ahora es que se les prendía la casa, Samaniego. Y estoy diciendo que voy a cerrar el show cuando lo de sentido. Voy a contar. Bueno, a estos fulanos se les ocurrió la gran idiota. Como les aumentaron el salario. ¡Ay, qué, qué! Vamos para la mayor. ¡Oye! Dice, vamos a parrandearnos, Meto. Eso está bueno, Meto. Pero si yo no tengo carro, Meto. Dice, bueno, en el carro de la empresa, Meto. ¡Oye! Y se metieron en el carro de la empresa. ¡Oye! Oye, para parrandearse estos dos inconscientes en el carro de los bomberos. ¡Oye! ¡Y eso es imposible! Voy a echar el cuento cómo fue, Samaniego. Vamos, vamos, Alambrito, talento. ¡Fondo verde, Samaniego! Oye, rápido, de una venta. Ponte, ponte los ledes 3D. ¡Ey! ¿Cuánto te vino de aumento, loco? Meto, 30 dólares, Meto. ¡30 dólares! Oye, te vino más que a mí, Meto. Oye, mira, Ferrufino, ¿eh? Ferrufino, ¿eh? Oye, sinvergüenza, ¿sabes? Suave, suave, suave. Espérate, agárame tantito ahí. Que me está llamando... Aguanta, que me está llamando la mujer, Meto. Es que quiere que le meta a Meto. ¡Aló! Sí, mi amorcito, lo que pasa es que estamos a no adivinando. Suave, suave, suave. ¿A que no adivinan? ¡Nos aumentaron, bebé! ¿Sabes qué? Se me cayó el celular. Por favor, oye, arruinaron el carro que pagamos nosotros. Tras que los otros inconscientes que nos gobiernan... No se le ha ocurrido jamás la idea de comprar carro de bomberos, invertirle a los bomberos. ¡Oye! Esto van a terminar de joder lo poco que hay los bomberos. ¡Lo poco que hay! Otra de las idiotas del gobierno. ¡Más ideas! Ahora se le ocurrió la genial idiota de jorobarnos la paciencia. ¿A quién? A los conductores. ¿Cómo así? Todos los que están en Tumba Muerto, que van para los Andes, ahí donde está el puente San Miguelito. Bueno, que tenían que doblar para allá, ya no pueden doblar para allá. ¿Cómo así? No te estoy diciendo que eres una idiota del gobierno. ¿Y los que viven para allá, cómo hacen? Bueno, los que van para allá, se jodieron. ¡Oye! Les toca dar la vuelta allá arriba en la Roosevelt, imagínate. ¡Oye, idiota! Una idea grandota, Sabaniego, increíble. Y entonces dan la vuelta hasta allá arriba en la Roosevelt. Y cuando bajan, que llegan acá al puente San Miguelito otra vez. Que tienen que doblar para los Andes. Ahí justo en la esquina esa, hay un retengo. ¡Oye! Mañú. ¿Qué? Ábrele los corredores, por Dios. Si lo vas a castigar, dale una alternativa a la gente, por favor. ¿Dónde? ¿Qué pasa? Que eso es mucha plata para el gobierno. ¿Qué carajo? Que inviertan, que nos devuelvan algo de lo que nos han robado y que eran esos corredores. Que corran con esos gastos, por favor. Usted, si se queja y critica, proponga algo. Mira, yo no solamente critico, yo también soy propositivo. A mí también se me ocurren ideas. ¿A usted es un idiota también? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Si fuera alguien le manda este regalo. Oye, ¿qué pasa? Y dice que si se muerta aquí, que quiere esclapar cuando salga. Oye, oye, oye. ¿Qué te pasa? ¿Vamos en vivo? Árgate de aquí, hombre. Árgate de aquí. Árgate de aquí. Oye, ya no se enteró viendo en televisión. La idiota de la semana. Para los que no saben, ¿verdad? Sí, el área esa que están viendo ahí, el solares, el terreno, está ubicado en Transísmica, diagonal al Banco Nacional. Ajá. Bueno, ¿qué propongo yo? ¿Qué? Yo propongo que el gobierno compre ese terreno y construya ahí un edificio de estacionamientos públicos. ¡Ah! Sí, yo no sé. Pero ¿y los estacionamientos públicos, señores? No hay. Sí, no hay. Oye, quiero despedirme, no sin antes enviar varios saludos de cumpleaños. ¡Oye, saludo! El primero va para mi brother, DJ Frosty, que tuvo cumpleaños. ¡Oye, oye! El Goldin Flow, el Goldin Flow. Sí. El otro va para Jaylin y su papá, Alan Almanza, que cumplieron años también. El hermano de Alan Almanza, Ariel, alias Chicha de Piña, hasta la 17. También saludo para mi hermano de sangre, Alejandro Aguilera, alias Alambrito. Te quiero mucho, Alambrito, sí. También quiero mandar un saludo para Joel Aranda y para Raquel de Frías. Sí, sí, que tuvo cumpleaños. Oye, también para Mari, Mari, que tuvo cumpleaños. Oye, y ahí viene a quién más cumpleaños hoy. ¿Quién? ¿Quién? Joyito, Joyito. O sea, yo mismo, yo mismo. ¡Cumpleaños! 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 ¡Gracias por sintonizarnos! ¡Recuerda seguirme! ¡ArrobaTavoBasquet! ¡Súpercool! ¡Nos vemos la otra semana!